Luchamos entonces con el desfile Miss Combate Verano 2017 y vamos a sazonar la pasarela, dulce, tierna, además muy hermosa. Ya está a punto de ingresar a la pasarela, sí chiquito. Sazón, Miquela. Ahí está. Adelante Sazón. Ahí está, muy guapa. La pequeña Sazón. Miquela Sazón, acá estuvo en la pelotura de Sazón, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué pasa, Santi? Es de calor, dice chiquito. Esa. Mírala, pues. Esa. ¿Qué pasa, Juro? Para, para. Un fuerte aplauso para Miquela Elías. Un fuerte aplauso para ella. Oye, felicidades. Pero, Renzo, discúlpame, discúlpame, pero no sé si producción le ha dado las normas del concurso a la chica. Miquela, fundamental para que nosotros podamos calificar es que cuando desfiles llegues acá, mires al jurado y nos conquistes con tu belleza, con tu curva. A ver, por favor, este, Miquela, nuevamente. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, ellos se exigen que los coquetees con el bailo, obviamente, y al final le tiras de manera sensual el pareo. Música, D.A. y tropa. Música, D.A. y tropa. ¡Ah, bueno, Chiquito, por Dios! ¡Eso! ¡Gracias, Chiquito! ¡Guapísima! ¡Que desarma, Chiquito! ¡Míralo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ahora sí está contento? ¡Perfecto! ¿Está perfecto? ¡No, Chiquito! ¡Vamos para acá, al costadito, Miki! ¡Vamos a escuchar! ¿Alguna pregunta que hacerle a Miki Elías? ¡Sí, claro, claro! Chiquito y yo, desde que bajó la escalera, nosotros somos de preguntas culturalmente tendenciosas. Entonces, la pregunta es la siguiente. Miki Elías, a día de hoy, tu situación sentimental, ¿cuál es? Bueno, actualmente estoy solterísima. Estoy solterísima desde ya hace como cuatro meses. Estoy tranquila, que es lo más importante. Estoy enfocándome en mí, estoy dedicándome tiempo a mí, que es lo más importante, y estoy así soltera, y así me voy a quedar. ¡Bravo! ¿Por el resto de tu vida? Al menos un añito, sí. Quiero estar con tiempo para mí, para hacer mis cosas, para mi familia, enfocada en mí, y nada, recuperar mi sazón. ¡Qué bonito! ¡Perfecto! Chiquito, ¿qué le pareció la respuesta? Bellísima, bellísima. En todo aspecto. En todo aspecto. ¿Ustedes te... ¿Qué pasa, Santi? Yo no, yo lo único es decirte que nada, que me alegro y que bueno, que me esperaré un año, no hay problema. Muy bien. Ahí está. Gracias, Mickey, por favor. Vamos a seguir con la siguiente. ¿Te gustó como maravilloso, no? Se ha quedado... Fenomenal. Fenomenal. Ah, claro.